Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a lo mejor del día, aquí en Fútbol Más. Para comprar ropa y productos deportivos les recomiendo FI Sports. Existe bastante variedad, como las nuevas indumentarias de las selecciones para el mundial, los uniformes de la presente temporada de tu equipo favorito, además calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Aprovecha el 5% de descuento en todas las compras. El enlace del sitio se los dejo abajo en la descripción. Hoy el Real Madrid agravó su crisis actual. Perdió de local ante el Villarreal 1-0 con gol del joven español de 21 años Pablo Fornals. Los de Zidane, aunque mostraron cosas buenas, le sigue faltando el gol. Las mejores opciones las desperdició Cristiano Ronaldo, que sigue agravando la peor temporada de su carrera en cuanto a números. En la rueda de prensa, el entrenador francés afirmó lo siguiente. Es un resultado inmerecido y al final es duro. No ha querido entrar. Es la cosa que nos molesta a todos. Hicimos un buen partido, tenemos ocasiones y luchamos. Es una mala racha y creo que hoy no nos merecemos este palo, pero es lo que hay, dentro de todo lo negativo, porque cuando se pierde siempre es negativo. Tenemos que buscar cosas positivas y algo hay. Este partido contra Villarreal de seguro era una gran prueba para levantar el ánimo del equipo, pero la reprobaron y ahora les hace peligrar el cupo a la próxima Champions. Aunque el Madrid tiene un partido menos, el Villarreal ya le pisa los talones a un solo punto. ¿Qué puede hacer el Madrid para superar esta crisis? ¿Consideras que debe fichar algún jugador en este mercado de invierno que cierra el próximo 31 de enero? En la caja de comentarios, dinos si así lo consideras y cuál jugador crees tú que aliviaría esta crisis. El Atlético de Madrid derrotó 1-0 en condición de visita al Eibar. El gol fue del francés de 30 años Kevin Gameiro al minuto 71, con asistencia de su compatriota Antoine Griezmann. De esta manera, el Atlético ya le respira al Barcelona 6 puntos, aunque el club catalán con un partido menos que disputará mañana ante la Real Sociedad. En el primer juego de hoy en la liga, el Girona goleó 6-0 a las palmas. En la Premier League, a primera hora empataron Chelsea y el Leicester. El Crystal Palace derrotó al Burnley 1-0, el West Ham venció 4-1 al Huddersfield y el Tottenham goleó al Everton. Con goles del coreano Son Heung-Min al minuto 26, doblete de Harry Kane al 47 y al 59 y al 81 el Danes Eriksen selló el 4-0 definitivo. De esta manera, los Spurs quedaron a tres puntos de la cuarta plaza que la tiene Liverpool, que mañana enfrentará el Manchester City. Hoy fue presentado oficialmente en el Camp Nou el defensa colombiano Jerry Mina. El jugador de manera inusual hizo sus primeras pisadas en el campo descalzo. Sobre este tema fue preguntado posteriormente y así respondió, solo lo hago aquí, en mi casa, esta es mi casa ahora. Hay un versículo en la Biblia que dice, con la planta de tus pies tocarás el terreno que quieres conquistar. Yo quiero hacer historia aquí y por eso siempre lo hago, espero triunfar aquí. Y posteriormente añadió que lo hacía para sentir el campo y la adrenalina. Tanto el presentador como los hinchas presentes en el estadio le pidieron al jugador que les diera una muestra de su característico baile. El colombiano accedió y esta fue la muestra que les dejó. Posteriormente sobre este tema afirmó, estaré tranquilo, intentaré controlar la adrenalina y sobre los bailes me adaptaré a lo que diga el grupo. Estas fueron las palabras del colombiano en la rueda de prensa. Buen día Tutón, estoy muy contento de estar aquí en Barça. Quiero primero que todo darles las gracias a Dios, al Prezi, a todos los que hicieron en realidad esta posible llegada acá, en el mejor club del mundo, agradecido con Dios. Ahora quiero aportar mi granito de arena, quiero aprender mucho de mis compañeros. Para mí siempre lo soñé, lo viví y bueno, nunca dudé de estarlo acá, ¿no? Y ahora se me ha cumplido el sueño. Ya es oficial, el Barcelona y el Basak Sehir han llegado a un acuerdo para la sesión de Arda Turan al club turco. Como ya te habíamos contado, las conversaciones se habían iniciado hace varios días y finalmente concluyeron ayer a última hora con el acuerdo definitivo. El compromiso es por lo que queda de temporada y dos más, pero la operación tiene varias cláusulas. Por una parte, el Barcelona se guarda el derecho de vender al futbolista en los distintos mercados a partir del próximo verano. Además, recibirá una serie de variables según su rendimiento. Por su parte, el Basak Sehir también se reserva una opción de compra para el jugador. El Barcelona no cuantificó en su comunicado ninguna de estas variables. Con la marcha del turco, el dorsal número 7 quedará disponible y todo apunta a que será de Coutinho, tal y como lo dedujeron algunos aficionados que se adelantaron a marcar la camiseta. Ayer te habíamos contado el interés que tiene el Real Madrid con Neymar, pues al parecer otro gran club también lo quiere. Según informa el medio francés Le 10 Sport, el Manchester United de José Mourinho prepara 500 millones de euros para hacerse con el jugador brasileño, una cifra que estaría acorde al informe que publicó el Observatorio de Fútbol CIES, quien posiciona a Neymar como el jugador más caro en la actualidad, aunque solo lo tasa en 213 millones, superando a Leo Messi que es el segundo con 202. Veremos qué pasará en el próximo mercado de verano, donde de seguro se hablará mucho del brasileño y de sus pretendientes. Por el momento, sus cifras en el PSG son arrasadoras. Ha marcado 20 goles y repartido 14 asistencias en los 22 partidos que ha disputado desde su llegada al club parisino. Ayer en rueda de prensa, el entrenador del Arsenal, Arsène Ben-Guer, admitió que Alexis podría marcharse del club. Sobre el tema dijo lo siguiente, Alexis es un gran jugador de clase mundial y si su salida se concreta, tenemos que encontrar un equilibrio diferente en el equipo. Reemplazarlo en el sentido de encontrar exactamente el mismo jugador no, pero siempre hay una manera de encontrar un equilibrio diferente. Recordemos que el chileno finaliza contrato con el Arsenal el próximo mes de junio, por lo que de no renovar podría salir gratis de los Gunners este mes de julio. Se sabe del interés de los dos clubes de Manchester para fichar al delantero en este mercado de invierno, pero Ben-Guer dejó claro eso sí, que Alexis se marcha siempre y cuando se le consiga un buen sustituto. Ayer vimos el gol con el que el Getafe le ganó al Málaga 1-0. Hoy se hizo oficial el despido del entrenador del Málaga, Michel González. La derrota de ayer fue la cuarta consecutiva y el equipo completó la peor primera vuelta de la historia del club. Solo sumó 11 puntos de 59 posibles y por el momento marchan en el puesto 19 de la tabla. Amigos, gracias por ver el video y los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de las noticias más destacadas del día. Gracias por ver el video.